...de cumpleaños y lo celebra lo grande, lo celebra lo grande con el príncipe de pueblo Willy Gronas y hoy los chicos de la cumbia y nos vamos a Buenos Aires, Argentina ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Llegó el Chico Kings! ¡Ae, ae, ae! ¡Y tú lo bailarás! ¡Ahí! ¡Ay, qué linda! ¡Mono! ¡Que no cuyo le mono! ¡Mono! ¡Buena, Mili! ¡Pobre Chupetín! ¡Pero no lo sentí! ¡Sabes esto! ¡Que tira la gana! ¡Y el otro! ¡Déngame el color! 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 ¡Ahora, burro! ¡Pero no te viva el cariño! ¡Que no me digas la emencia! ¡Ay! 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 ¡Tu madre! ¡Que sufre! ¡Que era por mí! ¡Pescado! ¡Pero no te viva el cariño! ¡Que tú me digas la emencia! ¡A mi pobrecita morra! ¡Que sufre! ¡Que era por mí! ¡Ese pescado! ¡Que no llore pescado! ¡Ella te quiere! ¡Te quiere! ¡Te quiere sacar! ¡A mi pobrecita morra! ¡Ay! ¡Que no llore me! ¡Que me digas la emencia! ¡Que sólo muerto me acabe! ¡Ay! ¡Que sea por favor! ¡Se lo morta! ¡Si lo morta! ¡Si lo morta me acabe! ¡Ay! ¡Que bueno! ¡Soy lo morta!…. Arriba 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 la gente Vosotros no, 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 no Vosotros no, no Ahí, el toro can toro Incomitiblemente Mi cartera ha llegado Me trajo el cangarín Mi vida y mi Olvídate de mí Mi vida y mi Olvídate de mí Todo al león Si no viene Y si no No, no Martero, por favor Me entregaré la carta Martero, por favor Y dile que la recuerdo Martero, por favor Me entregaré la carta Martero, por favor Y dile que la recuerdo Y arriba las chelitas Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los cheleros? Aquí Arriba los cheleros Arriba esas chelas Vamos a ver la vijeta linda Y ahora Vamos Cuando siento que me miras Cuando me sorprende Siento que te quiero Y no 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 te quiero Te quiero Te quiero Te quiero La pacha guay Ahí Ahí Llega tú en mi corazón Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor y que me daré ¡Eso! ¡Vamos mono, mueve la cintura! ¡Ese mono! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Báilalo vosotros! ¡Báilalo, báilalo! ¡Qué rico! ¡Sor! ¡Alegría, alegría! ¡Para ti, Diego! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para Diego! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y que diga el santo! ¡Que diga! ¡Y que beba! ¡Y que chupe! ¡Ah! ¡Todo! ¡Ahí está metiendo el chupetín! ¡También! ¡Argullosamente diga que te quiero! ¡Argullosamente diga que te amo! ¡Por qué me atreveres! ¡Por qué me atreveres! ¡Y no puedo callar! ¡Ahora le cuento! ¡Para! ¡De parte el faraón de los chicos dice! ¡Ahí está él! ¡Hasta allí! ¡Hasta allí! ¡Hasta allí! ¡Hasta allí! ¡Hasta allí! ¡Hasta allí! ¡Buenos por todos lados! ¡Ahora hay faraón por todos lados! ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo! ¡Me he rotado pa' noche! Gracias por ver el video